Es una iniciativa que no vamos a dejar que avance, que vamos a derrotar, no sólo en el Congreso, sino en las urnas. Pero desde este momento se están dando a conocer el tinte con el que quieren hacer ellos, la oposición, los que sueñan gobernar con este tipo de propuestas. Quieren entonces seguir aumentando desigualdades. La tarifa diferenciada significa que paguen más quienes vienen de más lejos. En los hechos, lo que el PAN quiere es eliminar el programa social de apoyo al metro y cargarle la mano a los que menos tienen.